Si, la verdad si me duele Que ya no voltees a verme No, no quería perderte Pero no estoy en mis manos para mi mala suerte Sé que ya no serás mía Que alguien llegó a tu vida Y que le das tus caricias Y le entregas los besos Que me pertenecía Vacío Mi corazón se está muriendo de frío Y me preguntan por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Vacío Así me dejas después de tanto amarte Con la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Vacío Mi corazón se está muriendo de frío Mi corazón se está muriendo de frío Y me preguntan por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Como se lo digo Vacío Así me dejas después de tanto amarte Con la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla quiero despertar Vacío Vacío Me queda claro que jugaste conmigo No, 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 no